Un domingo sin fútbol, no es domingo. Aterrizamos en Italia. Milan visita a Venecia. Luego, el Sevilla va por más y se enfrenta al Getafe. A continuación, un partidazo. Roma-Juventus. Y para cerrar, el PSG de los Galácticos visita a Lyon. Este domingo, vívelo todo. Por ESPN y Star Plus. ¡Gracias!